Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.732 del 22 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rif antioqueña llevó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 7, 2, 1, 0. Repito, el número ganador es el 72, 10. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.